la salud en tus manos un programa que te brinda entrevistas comentario reportajes de interés social con abordajes en temas de salud sexual y reproductiva eso y mucho más en la salud en tus manos véalo por cnn canal 23 todos los días de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana hola amigos televidentes vamos a hablar esta mañana de vaginosis bacteriana una enfermedad que afecta mucho a las mujeres hay mujeres que creen que andar húmedas en su área genital es normal preguntamos a las mujeres señora usted humedece su blumen normalmente yo soy húmedo normalmente anda una infección de vaginal la vez no sin bacteriana es una de las más frecuentes el germen carnera vaginal y es de los que más podemos encontrar en una infección de este tipo vamos a ver algunos de los signos de los síntomas y cómo poder resolver este problema hay algunas recomendaciones pero también el tratamiento es muy importante para que usted cuide su salud dentro de la cavidad pélvica de la mujer encontramos las estructuras del intestino útero vagina y ovarios la vejiga urinaria también está cerca dentro de estas estructuras cualquier infección intestinal pacientes que tienen estreñimiento pueden tener vaginosis bacteriana porque hay un incremento de las bacterias cualquier proceso a nivel de la vejiga una infección de vías urinarias mujeres que no beben mucha agua mujeres que no van al baño pueden tener un proceso de infección vaginal mujeres que tienen relaciones sexuales sin condón también es un factor de riesgo para infección vaginal secreción vaginal amarilla la diferencia entre un flujo normal y las infecciones las secreciones de la vagina son un proceso normal en el organismo de la mujer una vez que alcanza su pubertad la cantidad consistencia y color pueden variar dependiendo de factores tales como la ovulación el embarazo la terapia hormonal o la lactancia tener un flujo vaginal amarillento pero similar al flujo habitual puede ser normal pero cuidado al mismo tiempo puede ser un signo de enfermedad de transmisión sexual o de algún proceso inflamatorio por eso es tan importante saber cómo distinguir el flujo vaginal normal de aquellos causados por infecciones el flujo vaginal normal debe ser de color blanco claro y tiene como función ayudar a eliminar las bacterias y las células viejas de la vagina pero si la descarga tiene un olor fétido y su color cambia drásticamente entonces no es normal si es de color amarillo y se acompaña de picor dolor abdominal bajo sensación de ardor e irritación puede ser un signo de inflamación o enfermedad infecciosa cuando la descarga vaginal de color amarillo se considera como un proceso normal a veces el flujo puede cambiar su color debido a situaciones normales en el organismo de la mujer por ejemplo las situaciones de estrés los cambios hormonales el uso de las píldoras anticonceptivas también pueden ser la causa por lo tanto si el flujo es de color amarillo pero es inodoro no causa ninguna molestia dolor sensación de ardor o picazón puede ser un proceso bastante normal si se tuvo una relación sexual sin protección las secreciones vaginales también pueden cambiar su color se puede notar una secreción amarilla como si formara pequeños coágulos que también es bastante normal 5 causas típicas de la secreción vaginal amarilla la vaginosis bacteriana esta condición es causada por las bacterias que normalmente viven en la vagina pues al ser superadas el número por otras bacterias ajenas al tracto vaginal provocan un estado de desequilibrio en el entorno cuando las bacterias aumentan en número causan malestar mal olor secreción blanca o amarilla que se incrementa después de la relación sexual también puede sentirse dolor al orinar como tratamiento el médico puede prescribir alguno de los siguientes medicamentos metronidazol clindamicina o tinidazol se pueden aplicar en la zona vaginal o tomar por vía oral la vulvo vaginitis la vulvo vaginitis es una inflamación de la vagina y la vulva esta condición es especialmente frecuente entre las chicas jóvenes debido a la higiene inadecuada y la acción de los productos químicos presentes en jabones y demás productos femeninos los hongos bacterias y virus pueden causar la irritación de los genitales externos y la descarga vaginal de color amarillo con olor desagradable conduciendo más tarde a la hinchazón y picazón de la zona afectada si la vulvo vaginitis es causada por una infección se debe tomar antibióticos y usar antimicóticos a veces los antihistamínicos y los esteroides pueden ser prescritos para gestionar la inflamación la cervicitis la cervicitis es una condición caracterizada por la inflamación del cuello uterino puede ser causada por hongos bacterias o virus el cambio de parejas sexuales o las relaciones sexuales demasiado frecuentes también se encuentran entre las causas los síntomas más comunes de esta enfermedad son una descarga amarilla con olor fuerte sangrado después de la relación sexual y dolor al orinar el médico puede prescribir antibióticos medicamentos antivirales o algunos agentes antimicrobianos especiales con el fin de deshacerse de la cervicitis si los medicamentos no son suficientes para aliviar la cervicitis se puede recurrir a la cauterización criocirugía o tratamiento con láser la tricomoniasis la tricomoniasis es una enfermedad de transmisión sexual causada por protozoos si la mujer está embarazada y padece esta enfermedad corre el riesgo de sufrir un parto prematuro entre los síntomas más comunes de la tricomoniasis están la comezón el enrojecimiento la hinchazón y el flujo amarillo intenso con olor fuerte el tinedazol y el metronidazol son dos medicamentos que se prescriben a menudo para el tratamiento de la enfermedad la candidiasis vaginal esta infección no es una enfermedad de transmisión sexual es causada por hongos que tienden a reproducirse en ambientes húmedos entre los factores que propician su aparición podemos mencionar el consumo de antibióticos o esteroides y el uso de ropa interior ajustada los síntomas más notorios de esta enfermedad son la comezón intensa en la zona afectada y una secreción amarilla como queso cotaje la candidiasis vaginal a menudo es tratada por medio de medicamentos antifúngicos especiales como miconazol butoconazol y ketoconazol prevención del flujo vaginal amarillo los siguientes consejos serán muy útiles para ti cuida bien de tu higiene personal sin abusar practica relaciones sexuales seguras usa ropa interior de algodón mantén siempre el área vaginal limpia y seca limpia la vagina de adelante hacia atrás después de orinar evite el uso de irritantes vaginales como jabones perfumados y jabones líquidos cuida tu salud bebe mucha agua come bien y duerme lo suficiente en resumen debes recordar que sólo un ginecólogo puede determinar lo que realmente causa la secreción amarilla después de un examen cuidadoso secreción vaginal amarilla el flujo vaginal amarillo puede indicar algún tipo de infección sobre todo si se acompaña de picazón hinchazón mal olor y dolor abdominal bajo durante los años reproductivos no es anormal tener una pequeña cantidad de flujo vaginal transparente o blanco pues éste ayuda a expulsar las células viejas y las bacterias que están dentro de la vagina en otras palabras el flujo vaginal normal ayuda a mantener limpia la vagina lo que no es normal es un cambio en el color de la secreción vaginal y el mal olor tal descarga vaginal puede causar picazón o sensación de ardor irritación así que si una mujer ha notado secreción mal oliente de color amarillo entonces podría ser un signo de infección o inflamación veamos cuáles son las peculiaridades en cada uno de los casos la vaginosis bacteriana se trata de una condición en la que las bacterias normalmente presentes en la vagina son superadas en número por otras bacterias que normalmente no habitan en el tracto vaginal es bien sabido que la vagina es colonizada en circunstancias normales por muchas especies de bacterias los más comunes pertenecen al género lactobacillus los otros géneros cuyas bacterias se encuentran en la vagina son estafilococos estreptococos entre otros microorganismos perjudiciales cuando las bacterias que causan enfermedades aumentan en número causan malestar dolor y otras manifestaciones en conjunto originan a la vaginosis bacteriana causas las bacterias patógenas como gardner de la vaginalis micoplasma hominis las bacterias de los géneros moviluncus prebotela y bacteroides causan la vaginosis bacteriana fumar tomar duchas vaginales tener un dispositivo intrauterino y ser sexualmente activa son algunos de los factores que tienen una mayor correlación con el padecimiento de la vaginosis bacteriana síntomas se presenta un flujo vaginal amarillo que destaca por su mal olor la descarga vaginal también puede ser gris o de color blanco y se incrementa después de una relación sexual puede aparecer dolor durante el coito y al orinar en general los síntomas pueden variar de persona a persona tratamiento varios fármacos son eficaces en el tratamiento de esta condición se pueden tomar por vía oral o aplicarse por vía tópica entre los fármacos que se administran por vía oral el metronidazol es el fármaco de elección que se toma como una sola dosis grande o dos veces al día durante una semana el tinidazol como dosis única o la clindamicina tomada dos veces al día durante una semana también son eficaces por otra parte se utilizan el metronidazol y la clindamicina en forma de cremas o geles intravaginales pero no son una alternativa a la vía oral tanto los medicamentos orales como los tópicos se toman en combinación para tratar la condición la vulvovaginitis se trata de una inflamación en la vulva así como la vagina hay varias razones por las que esta zona se inflama que van desde las infecciones comunes hasta los químicos irritantes presentes en diversas sustancias la vulvovaginitis es común en las niñas debido a la falta de higiene o debido a los productos químicos de los productos para el baño causas existen muchos factores que pueden causar irritación en la zona sensible de los genitales externos las infecciones causadas por diversas bacterias hongos protozoos virus gusanos nematodos los productos químicos en los jabones perfumados polvos espumas de baño detergentes suavizantes de ropa aerosoles entre otros hacen que el cuerpo active sus procesos inflamatorios lo que lleva a la sensación de picazón e hinchazón en la zona afectada si un cuerpo extraño como un tampón o un dispositivo intrauterino permanece demasiado tiempo en el tracto reproductivo podría alentar el crecimiento de las bacterias síntomas la picazón en los labios la vagina y la piel cerca del ano es un síntoma muy común también se observan hinchazón y enrojecimiento agravados aún más por el rascado de la zona para aliviar la comezón una secreción vaginal amarilla verde con mal olores a menudo un síntoma de vulvovaginitis al igual que la sensación de ardor al orinar y dolor en las áreas afectadas tratamiento para tratar la vulvovaginitis causada por una infección son administrados los antibióticos antifúngicos y otros antibacterianos por vía oral o por vía tópica para controlar la inflamación se usan los esteroides y antihistamínicos algunos remedios caseros también son muy eficaces para calmar la piel inflamada la adición de media taza de vinagre unos 10 gramos de bicarbonato de sodio al agua del baño puede llegar a ser muy beneficioso la cervicitis es una inflamación del cuello del útero que es la parte del útero que conduce a la vagina descendente las actividades sexuales de alto riesgo el inicio de las relaciones sexuales a una edad muy temprana y las parejas sexuales múltiples aumentan la probabilidad de contraer esta condición causas las infecciones causadas por bacterias hongos virus pueden conducir a la cervicitis una alergia a un determinado producto químico o se presenten los espermicidas y el látex del condón también pueden inflamar el cuello del útero otra de las causas asociadas son los cuerpos extraños introducidos cerca del cuello uterino como el capuchón cervical el diafragma cervical los dispositivos intrauterinos después de la menopausia disminuye el nivel de estrógenos en el cuerpo y la mayoría de las mujeres se adaptan gradualmente al cambio pero algunas mujeres se ven afectadas en mayor medida por esta retirada de estrógenos y desarrollan una inflamación del cuello uterino síntomas una mujer que sufre de esta condición puede permanecer asintomática sin embargo algunas pueden tener síntomas serios como sangrado dolor sensación de ardor y secreción las mujeres que sufren de cervicitis pueden experimentar dolor durante las relaciones sexuales al orinar y en otros momentos después de las relaciones sexuales puede haber sangrado y una secreción amarilla o verdosa con un fuerte olor desagradable tratamiento los antibióticos los medicamentos antivirales y los agentes antimicrobianos para otras infecciones son empleados para tratar el microbio que ha causado la infección según sea el caso el reemplazo de hormonas como el estrógeno puede emplearse en las mujeres menopáusicas que tienen tricomoniasis debido a la falta de estrógeno pero es riesgoso a largo plazo si todas estas medidas no traen alivio generalmente se indica el tratamiento con láser la cauterización o la criocirugía del tejido inflamado la tricomoniasis es una infección causada por el protozoo trichomonas vaginalis está clasificada como una enfermedad de transmisión sexual las mujeres embarazadas que tienen tricomoniasis corren el riesgo de parto prematuro estar infectado con este protozoo también aumenta la probabilidad de contraer el virus de inmunodeficiencia humana ya que el área genital se inflama y se vuelve más permeable causas un protozoo común trichomonas vaginalis es el agente causal de esta infección adquirida principalmente a través del contacto sexual con una persona infectada los hombres también pueden padecerla pero sus síntomas no son tan graves comparativamente como el de las mujeres síntomas una comezón intensa en los genitales externos hinchazón enrojecimiento sensación de ardor y dificultad al orinar son algunos de los síntomas propios de esta infección el flujo vaginal se vuelve espumoso de color amarillo verdoso y con muy mal olor tratamiento el metronidazol o son los medicamentos estándares para el tratamiento de la tricomoniasis el consumo de alcohol después de tomar estos fármacos provocan náuseas intensas vómitos y malestar estomacal a los pacientes se les recomienda evitar la actividad sexual hasta la finalización del tratamiento la candidiasis vaginal esta es una infección muy común también conocida como infección vaginal por levaduras es raro que la candidiasis se adquiera a través de la actividad sexual por el contrario factores como la toma de esteroides antibióticos y otras sustancias crean las condiciones necesarias para que el hongo crezca causas el hongo candida albicans que está bastante generalizado causa esta infección todos los hongos se encuentran un ambiente cálido y húmedo favorable para su crecimiento y la cándida no es una excepción esta es la razón por la cual el uso de ropa ajustada a la ropa interior sintética con frecuencia causan la candidiasis normalmente la vagina tiene una gran cantidad de bacterias que no permiten el desarrollo de otros organismos pero si ellas son eliminadas por un tratamiento de antibióticos los hongos pueden crecer fácilmente en un ambiente así síntomas se produce una picazón intensa en los labios la vagina y la piel circundante además de un flujo vaginal blanco descrito como grumoso parecido al queso cottage la inflamación y el dolor en los genitales son otros síntomas de la infección el prurito a menudo empeora durante la noche tratamiento los medicamentos antifúngicos en forma de cremas o supositorios vaginales son generalmente suficientes para tratar la candidiasis vaginal leve algunos de estos son el ketoconazol miconazol y butoconazol que se tardan aproximadamente una semana para eliminar la infección muchas alternativas de tratamiento antibióticos antimicóticos locales sistémicos de diferentes aplicaciones en nuestra experiencia el clean for duo da muy buenos resultados sin embargo la prescripción de este medicamento deberá contar con la aprobación del médico que está viendo su caso hay muchas formas de aplicar estos tratamientos de diferentes productos o diferentes presentaciones que vamos a ver a continuación tenemos tres tipos de formas farmacéuticas vaginales entre las sólidas están los óvulos y tabletas o comprimidos vaginales en las semisólidas vaginales se encuentran los geles cremas y pomadas vaginales en las líquidas vaginales encontramos a las soluciones y emulsiones vaginales es importante reconocer la anatomía genital externa femenina el tipo de medicamentos que vamos a presentar deben ser introducidos en el orificio vaginal que se encuentra bajo el meato uretral antes de colocarte alguno de estos medicamentos debes lavarte las manos debes colocarte en posición ginecológica consiste en doblar las rodillas y separar los pies a la altura de los hombros debes colocar el comprimido vaginal en el extremo abierto del aplicador colócate en la posición correcta e introduce suavemente el aplicador con el comprimido lo más profundamente sin forzarlo puedes sumergir el comprimido en agua tibia para humedecerlo y facilitar su aplicación introduce el comprimido lo más profundamente posible en la vagina sin forzarlo puedes ayudarte con uno de tus dedos la mayoría de estos medicamentos se presentan con un aplicador retira el tapón del tubo que contiene el fármaco atornilla al aplicador y presiona el tubo hasta que haya la cantidad requerida en el aplicador luego retira el aplicador del tubo aplica una pequeña cantidad de crema en el exterior del aplicador introdúcela suavemente lo más profundamente posible en la vagina sostén el cilindro con la otra mano y baja el émbolo para que el medicamento penetre en el interior son preparaciones líquidas destinadas a efecto local, a irrigación o a fines de diagnóstico por lo general es de uso externo la salud en tus manos un programa que te brinda entrevistas comentarios reportajes de interés social con abordajes en temas de salud sexual y reproductiva eso y mucho más en la salud en tus manos véalo por CDNN canal 23 todos los días de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana me e me ¡Suscríbete!